Diferentes encuestas y evaluadoras mexicanas señalan que el puesto del peor gobernador de la República Mexicana lo tiene Luis Miguel Barbosa Huerta, mandatario poblano que en su primer año de gobierno ha levantado cientos de críticas debido a cómo ha manejado diferentes temas de importancia para la ciudadanía, iniciando por las promesas que ha realizado a los poblanos y no ha cumplido. Si hacemos un recuento de su primer año de gobierno, podemos señalar que una de sus primeras acciones fue mandar a quitar los azulejos que representaban un sello de administraciones pasadas, lo cual creó controversia entre los poblanos, ya que muchos de ellos señalaron que esas inversiones se podrían ocupar para medicamentos o aparatos de quimioterapia, los cuales hasta la fecha no han sido abastecidos. Continuando con el sector salud, al inicio de la pandemia por COVID-19, el mandatario estatal realizó diversos comentarios y actos que disgustaron a la sociedad. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. La vacuna ya se desnudió junto al coronavirus. Es un plato de mal de paz. Asimismo, el mandatario poblano ha comentado en diferentes ocasiones que ha disminuido la inseguridad en Puebla. Sin embargo, se contabilizan de 3 a 5 asesinatos diarios en el Estado, teniendo 110 homicidios solo en marzo, convirtiéndolo en el primer mes más violento en la entidad según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hay que recalcar que, según el gobernador, estos asesinatos son de personas involucradas en bandas delictivas. Pero un ejemplo de lo contrario fue el asesinato de tres estudiantes y un conductor, así como el homicidio de un padre de familia el cual protegió a su familia de un asalto dentro de su hogar. Otro tema que se ha tratado mucho durante su gobierno es el feminicidio, ya que en Puebla se tienen registrados hemerográficamente más de 65 muertes de mujeres en el primer semestre del 2020, mientras que las desapariciones continúan sumándose. Situación que al parecer del gobernador no es tan preocupante, ya que las jóvenes aparecen con el novio. Y hay otros casos reales, sin duda que sí, que son los menos el porcentaje mínimo, mínimo. Bueno, ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas, pues con su novio, por ejemplo, en algún lugar, en Puebla mismo. Y ya quedaron en el registro de desaparecidas. Cabe mencionar que Barbosa Huerta, al ser cuestionado sobre su primer año de gobierno, confesó que se siente satisfecho por el trabajo que ha realizado. Sin embargo, una vez más las encuestas como las del rating de gobernadores, señalan que la población considera que nuestro gobernador es poco o nada capaz de desempeñar su puesto, mientras que poco más de la mitad de los encuestados creen que el mandatario es corrupto y la situación del Estado es mucho peor a como se encontraba antes de su gobernatura. Para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.